¡Hola! Soy Gaby y hoy una colaboración más con Temu. ¡Comenzamos! Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión traigo otra colaboración con Temu. Herramientas y productos de almacenaje para manualidades o scrapbook. Aquí les dejo el enlace de cómo pueden bajar la aplicación y el código de descuento. Vamos a empezar con este primer producto que no tiene nada que ver con manualidades, pero me encantó el cepillo. Entonces pues quería mostrárselos. Tiene así como un muelle chistoso. Ya lo he usado, me encanta porque desenreda súper bien y me gusta mucho. Ahí les dejo el enlace de dónde pueden entrar a conseguir. Bueno, ahora sí comenzamos con unos preciosísimos sellos de caritas. Vean nada más qué hermosos están. Me encantan. Están muy bonitos. Son bastantes caritas. Y traen así como sus ojitos y su boca. Ya después los pondré a prueba. Les voy a enseñar en otro video cómo fue que imprimen con la tinta. Vean qué lindos están. Son como dos, cuatro, seis, siete caritas. Y aquí está como maltratado, pero bueno, el sello sí sirve. Vean las caritas, qué chistosas están. Creo que también trae por ahí dos frasecitas y está muy bonito. Seguimos con el siguiente producto. Estas son unas brochitas como para aplicar tinta o para... Son muy suavecitas. Entonces siento que son muy buenas para la tinta. Sobre extensivo. Me parece que son muy fáciles de utilizar. Muy bonitos. Venía el paquete de tres. Yo también ya en la caja de descripción les dejo el enlace para que entren directamente. Aquí veo que uno viene como maltratado. Pero pues prácticamente sí cumplen su función. Ahora el siguiente producto es... Vean nada más qué bolsota tan grandota. Es una cinta adhesiva en color como bronce. Pero vean la bolsota. Bueno, ya la quitamos. Es de color como oro rosa o bronce. Está muy bonito. Veanlo. No tenía yo de este color. Y pienso que va a servir muy bien para mis proyectos. El siguiente producto es esta bolsita que me encantó que venga así en su bolsita. Este pegamento es una cinta doble cara que viene como roller. Como los de, no sé, para corregir. Pero no es cinta adhesiva. Viene como en rayitas o puntitos. Y ya la he estado utilizando. Me sirvió muy bien. Y me encantó que viene así en la bolsita. Que bueno, cuando se acaben, pues ya puedes utilizar la bolsita para otra cosa. También compré estas maderitas preciosísimas. Pues trae 100 piezas. Y miden más o menos como un centímetro o menos. Y son notas musicales y claves de sol. Me encantó. Me encantó, me encantó porque están súper lindas. Ya vieron que en otros videos también me adquirí unas en estrellitas y corazoncitos. Pues estas de notas musicales me encantaron. Vean, qué bellas están. Y las notas pues trae de varias, ¿no? Trae estas así. Trae de tres. La que es una sola. Y así. Bueno, los que sepan de música saben qué tipo de notas son. Y vienen en su bolsita plástica que es muy práctica. Aunque yo ya las otras las pasé a una de las cajitas organizadoras que también compré en Temo. Les voy a dejar también al final los otros videos que he tenido de productos de Temo. Ahora les voy a enseñar esta cinta. Es una cinta de stickers o pegatinas. Yo aquí, desde chica, les digo calcomanías. Entonces, viene así como un rollo. Y se puede quitar pues la pegatina o la calcomanía, el sticker. Son depuradas flores de cerezo. Están muy lindas. Y trae diez diseños diferentes. Como son cien, pues son como muchas. Voy a ponerle aquí el pegamento que traía. Miren, les enseño cómo queda esta. Que es la primera que venía. Está un poco cortada. Pero así son. Vean qué lindas son. Me gustaron para adornar cualquier proyecto. Lo voy a poner aquí. Y ahora les voy a enseñar. Este troquel es un troquel de vasito de café. Está bien bonito. Trae como su bandita. Con un corazón troquelado. Que también pues podemos utilizar el corazoncito. Y tiene su tapita como con su humito del café caliente. Me encantó. Está bien bonita. El siguiente es otro troquel. Este es un troquel de pingüinos. A mi hermanita le encantan los pingüinos. Entonces, pues dije, vamos a comprar los pingüinos. Ya cuando les enseñe las pruebas, pues vamos a ver cómo es que troquelan. Este mide como 2 pulgadas, 5 centímetros aproximadamente. Y los pingüinos como unos 4 centímetros. Cada uno. Aquí tengo otro troquel. Que este me encantó porque es como para hacer sellos. Como hacer la imitación de sellos postales. Entonces, nada más es así. Las líneas tienen sus perforaciones que se puede cortar y se puede... Miren, mide como 10 centímetros. Este como 9. Cada uno mide como unos 3 centímetros. De los que vienen 3. De los que vienen 2 que son como tickets. De ese mide como 9 centímetros. Y el otro mide como 8 centímetros y medio. Y son 2 nada más. Un poquito más largo. Tiene sus hoyitos para que si lo cortas todo parejo. Este puedes rasgarlo como si fueran unos tickets o unos sellos postales. Está muy bonito. Continuamos con esta tinta. Que yo... Me gustan mucho las de Diverstam. Pero, este... Quise ver como salían estas, ¿no? No sé si es una tinta permanente. No sé si se corre con acuarela. Si es que la queremos usar con acuarela. Mide unos 7 centímetros aproximadamente. Tres pulgadas. Unas 5 centímetros. O dos pulgadas más o menos. Es pequeña. Pero es más grande que las otras que tengo. Y parece que es buena. Está buena. Vamos a ver el siguiente producto. Que es un producto para costura. Este... Yo a veces si hago costura. Me he cosido ropa. Pero también a veces coso mis proyectos. Mis chonchones. Y así. Es un imán. Que se pone sobre la máquina. Para que se vaya derechita la costura. Se agarra todo el imán. Se pone de esta forma. Y la costura va a ir por aquí. Entonces, este... Mantiene la... La pieza de tela que vamos a usar. O el papel o el cartón que vamos a usar. Para que quede derechito. Bueno, eso es lo que promete. Esperemos que ya que lo prueban. Les aviso. Y bueno, aquí les dejo más los productos más centrados. Para que vayan viendo todos. Estos son tres rollos. De cinta. Bueno, no es una cinta. Son como puntitos de pegamento. Creo que les dicen glue dots. A ver si se alcanza a ver bien. Creo que ahí más o menos se ve. Que son unos puntitos. Ahí está el pegamento. Miren cómo pega. Ay, sí pega. Y trae tres rollos. No me acuerdo cuántos trae. Pero son tres rollos. El paquete que compré. Voy a mover un poquito todo esto. Para enseñarles el siguiente producto. Que es una carpeta muy bonita. En color negro. Que trae sus divisiones. Como para las tarjetas coleccionables. Les voy a enseñar con mis ATCs. Que he estado realizando. Cómo se pueden guardar en esta carpeta. Es de negra. Como de plastiquito. Viene un poquito maltratada. Pero pues cumple su función. Trae un papelito protector. Y este trae nueve divisiones por página. Entonces, por ejemplo. Yo aquí tengo mis tarjetas de ATC. Las ATC son las tarjetas artísticas coleccionables. Y vean. Caben súper bien. En estas divisiones. Para tenerlas ahí como protegidas. Si quieren ver cómo hice las tarjetas. Les dejo el enlace. En la parte de arriba. En la I de información. Vean qué lindas se ven. Yo esta carpeta. Pues no es para mí. Esta carpeta la compré. De regalo para mi hijo. Porque él colecciona tarjetas. Creo que de Yu-Gi-Oh. Y de Magic. Que son unos juegos. Que la verdad nunca he entendido muy bien. Pero pues a él le gustan mucho. Entonces ya se va a ir de regalo. También compré este organizador. Es un carrito organizador. Yo lo voy a utilizar para mis papeles decorados. Para guardar sobres con restos de papel. Es este carrito. Y es muy práctico. Porque no pasa la mesa. Entonces queda muy bien. Como que se puede esconder. Y también compré esta cajita. Aquí tengo otra cajita. Que ya había comprado antes. Y ahora la vi también ahí en Temo. Y me encanta. Porque se puede separar. Todas las charolitas. Y te sirve muy bien para organizar. En la azul tengo todas mis tintas. Y en esta pues yo creo que voy a ir poniendo washi. O no sé qué voy a meter más. En esta cajita organizadora. Me gusta que es transparente. Vean como tiene las tres charolitas. Y así las puedes poner en la mesa. Y seguir trabajando. O ir tomando ahí los elementos que necesites para tu proyecto. Y si la quieres transportar. Pues ya la cargas con la cita. Y te la llevas. Bueno aquí están ya todos mis productos. Que adquirí en Temo. Que Temo me hizo el favor de mandarme en esta colaboración. Y se los dejo aquí para que los vean. También está mi super cepillo. Que se los recomiendo mucho. Y en la cajita de información van a encontrar todos los enlaces para estos productos. Y el enlace para abrir la aplicación. Y tener un 30% de descuento. Bueno si te gustó este video. Comenta, comparte y suscríbete. Y nos vemos a la próxima. Besitos. ¡Gracias!